Se ha ido, ¿verdad? Sí, estamos, ¿eh? Ay, reedek, me matas. Acá me ha liado. Acá me has pegado, reedek. Me has pegado toda. ¿Bueno? Mira tus escaleras, a ver si me puedo llevar yo a este. Ok. Estamos en la última vez, ¿eh? Uy, le he pegado, pero no va a muer. ¿Por qué se los quitaron, wey? Yo, pero si no, no vamos para entrar. Si hay electricificación. Tiene razón. Tiene otra razón, que tenemos un Maverick, que soy yo. Y es la primera vez que lo utilizo en mucho tiempo. Atentos. Vale, tiene buen recolecto. Tía, hace mucho tiempo que no he cogado a Maverick, ¿eh? Hace bastante tiempo. Rompe otra milla, Harry. Pimpale. Zumbale. Vale, droneo. Pues no está ni inhibido. Madre mía, que mentiroso. Realmente no hay nada inhibido. Vale, tenemos unos cigarrillos, ¿vale? Otro piano debajo de la ventana. Bueno, pues buenas tardes, ¿no? Vale, unos cigarrillos, ¿qué era? Ni me acuerdo ya. Me he droneando, no sé qué es ese. Vale. Voy a ver. En piano está a lesión, ¿eh? A ver. Lesión ahí en la puerta de baños. Vale. ¿Tenéis la info de fumadores pianos? Por si puede abrir a hacer un hueco perfectamente. A ver. Me dice, vale. ¿Podemos? Nadie en principio, ¿no? Ya no está clean, ¿eh? En la puerta de baños. La verdad es que voy a hacer un agujero bastante lamentable, ¿eh? En verdad no sé ni si hacía falta hacer esto. ¿Qué me ha faltado? Ah, hasta la pasada, amigo. No. No tengo drones, ¿eh? Fíjate que no se ha lanzado. Voy. Ah, vale. No. Está el Shider ahí en la puerta. En la puerta, puerta. Puerta, caramela del pasillo. Creo que está pegado a la derecha, ¿eh? Sí. Sí, ahí sí, a la derecha. Vale, ¿hay algo más? ¿Solo está ese? No, está en el termo de smoke. Escuchalo, le tiraron flashes. En la puerta de baño. Ah, se ha ido, ¿vale? Se ha pirado. Uno de vida de smoke. En... No sé cómo se va. En todas casó una, ¿eh? Ah, bueno. Ya ha abierto, creo. Sí, sí, sí. Pero cuidado por las batidas. No hay nada. Freezer uno, ¿vale? Freezer, eso. A ver, lo malo es que quería hacer esto, pero no me va a salir, tío. Bien, claro. ¿Pueden ver las cámaras que dejé, eh? Te rompieron la cámara de bar. No, dale. Esto es para cuando tenga buen pin, tío. Si no me va a salir. Tengo unos baños, ¿vale? No tengo más cámaras de agua. Tiene tres mogos a uno de vida. Vale, ¿le habéis muerto? Buna. Buena. Es la que has hecho. Vale, dejáremela. ¿Ballo? Vale. No, lo veo así. Oh, vale. Tengo el xadx. No, me tengo que quitar esto. ¡Dame tiempo! ¡Nooo! ¡No me deja ponerlo! Es el pin eso En la puerta ahí donde apuntaste en el bar estaba el smoke quieto ¿No lo viste? No Estaba en la puerta de... 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 de bar, osea de las de Freezer Si, de bar, me conecta bar a Freezer Ahí se le dio la pata Estaba con visión de túnel, iba enfocado para el otro No, si, está bien Un buen trabajo Y enfocado para el otro, tío Se tenía que quitarme la trampa de lesión Se ha puesto a plantar Osea, lo peor es que le he dado Pero, pues se me ha quitado, wey A ver, es que gente, mi idea era... pero no puedo hacerlo con este pin, tío Que quiero hacer agujeritos y me da por los agujeritos Pero con 200 de pin no puedo quedarme así para arriba Y luego tengo una duda, que la verdad es que no recuerdo Lo he dicho, que hace mucho no utilizo a Maverick Eh... Con Maverick hace falta, una vez que quieres hacer agujerito en la pared En plan, quieres hacer así como un redondel Hace falta romper al lado de la pared O una vez que haces como esa media luna Ya se abre Hace falta romper, verdad, donde la pared Creo que la pared, porque está como pegado también Vale, vale, vale Lo hecho si, pero no se ve que hacerlo así Ha tenido una cámara, eh, no se donde La Valkyria Lo ha escuchado No tienen... No tienen... No tienen esto abierto, vale Vale, limpio, limpio Las carreras limpias, vale Ojito, mira para árbol Árbol limpio Vale Vale, tenes uno en pin, vale Ojito, igual en con vosotros Eh... Lo tienes ahí de espalda, vale Sí Se ha ido, ¿verdad? Sí Se ha ido, ¿verdad? Se ha ido, ¿verdad? Hay rey de que me matas Espérame La cama ha liao La cama ha pegado, rey La cama se ha pegado, rey La se ha pegado toda Sí, sí, sí Muera Otro gatísimo Cuidado, mira tus escaleras A ver si me puedo llevar yo a este Ok Se ha muerto, se ha muerto la última vez, eh Uy, le he pegado, pero no va a muerto Me tomo una decisión muriendo el pasillo Espérame Vale, no voy a poder con eso, vale Le he dado, pero no ¿Está en escalera o al fondo? Al fondo, al fondo No tengo cámaras, tío Sólo Me rompió la cámara en lesión Me ha puesto la espalda el puto ahí Me ha quedado ahí Perdón Tenemos para aquí el punto Hay un punto Se ha escapado, vale Cuidado, cuidado, rey No me fío de ti, eh Sigue uno al fondo, ¿vale? Sí ¿Tienes flash? Sí, tengo Lo puedo ir a buscar, eh Buah, pero no llego ni coña Le damos un segundito No No, no he podido llegar, ¿vale? No, está bien, está bien Voy a ver si lo puedo jugar eso así Tenéis para abrir aquí atrás Es que esto es una pena Ah, está abierto ya Está ahí de la sep Muerto el laser, muerto el laser Vale, te saca un punto No sé dónde exactamente Voy por pastelería eso Eh, ostia, muero Menos mal Rayden, te quedo esto aquí Te quedo en las sedes detrás, ¿vale? Ok No tengo más No lo puedo ver La has tirado para ti, ¿verdad? Sí Vale, está conmigo, muerta Bueno, está bien Tío, como hemos puesto la espalda del Rayden, tú Sí Eres un ma... 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 Me ha quedado ocho de vida, tío Y yo en plan Bueno, ya dejaré disparar ¿Qué me acaba? Sí, vale, vale No, vale Me lo manejo, supongo Voy a ponerlo de... Lo de ver a... A los compañeros través de las paredes Porque me lo había quitado Ajá Y claro Joder, bueno, más ¿Cómo te la vas a sacar esa mía? Y porque muchas veces me matan por eso Porque veo al compañero Pues quita el nombre Y no veo al enemigo Los nombres sí, pero... Sí El contorno es bien pedo Sí, sí Quita mejor el nombre, Ari O sea, Rayden, perdón Es más... Es más fácil Es más factible, ¿sabes? Lo que yo tengo que hacer Es quitarme aquí O ponerme aquí lo de los drones Trinta reparición Este Lo de que cuando lance el drone Me tenga que meter manualmente Eso lo tengo que poner Porque me estuve acostumbrando Hace no mucho Y quiero que se hace Esto sí... ¿Dónde? No sé dónde era Lo que no sé dónde era Era aquí... No, no puede ser interfaz ¿Dónde era lo del drone? No, gente Era esto Era... Ahí te digo Lo tenemos también Ehm... 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 Vale, es que en general Te pone el drone Tras la preparación Pero ese no es Es el otro Pero no se ha estado Lo otro, tío Lo tenemos que hacer Tienes que hacer Voy a echar aquí un ratito ¿Se que el interfaz no puede ser? Es raro Control... En... En controles Ya está, control, ya está Vale, control Vale, control Guay, luego viene la repetición Lo que sea, Alberto, algo Luego viene la repetición Lo del smoke Es que nos pasa muchas veces eso El tema de la visión de túnel, gente Que estás enfocado tanto en algo Que no ves nada Vale Pincaiz, está arriba La tienes arriba entonces A ver, voy a ver si lo puedo matar Ah, vale Ah, pensé que ahí ya está Ah, pensé que decía que está en la trampilla Sí, yo también Pero eso he disparado Y me he cargado el kite Vale, miro escaleras, ¿vale? Vale, uno escaleras Calera 1 Buenísimo, bueno Aguanta, miro árbol, ¿vale? Aguanta Vale, uno árbol Dos Detrás del sisionón, ¿vale? Dale, dale Buenísimo Ajusta las escaleras Bueno, no recargue, vale Aguanta Auto más Muertos Madre mía, bueno Buenísimo Vale, vaya a 180 Tengo uno acá en dobles Doble, vale Cuidado Vale, aguantad por ahí Vale, tengo uno freezer Caid muy tocada en cocina Que muero, tú Mierda, se ha ido a oferta Claro Dame un sionillo ¿Qué? Uf, sí, dos por pastalicia Ahí rompo el escudo Joder, tío ¿Qué le pasa a estas mierdas de física, tío? Vamos a dos El rider Ah, igual le ha pegado justamente en el porto izquierdo Así se carga Muy buena, muy buena Te había dos ahí en el árbol, tío Qué extraño Sí, sí Claro, solamente he visto uno Y de hecho solamente uno ha sido que ha disparado al drone Que ha sido el dock El otro como no ha hecho ruido Ni ha hecho nada Lo he ignorado por completo Es raro que estén ahí dos personas, gente Mira, no se lo tengo el mod Mira, mira si quiere Vale, ¿qué necesitáis? No sé, porque yo casi siempre defiendo con mira Y nunca Y siempre voy yo con mira Vale Ah, lo han metado Ya he pillado un bote, va Claro Aunque sea para... Uy, escopeta Y... ¿Esto qué es? SMG, perfecto Vale Tengo el reto de no morir Pero el rey de me está aprendiendo complicado ¿Eh? No te cae disparo para la espalda y todo Ahí tienes que escudar, ¿eh? Vale Ahora abro dos acciones, ¿vale? No preocuparos por eso O bueno, si tenéis escopeta Abrid tranquilamente Vaya que estoy Vale, ahora vais a ver aquí hasta, amigos Bueno, ¿qué es? Es importante Estoy grabando ¿Qué es eso? Bueno, ahora lo veo, sí Ahora hace muchas cositas Uy, es que no vea como tarda de... De esto en romper, ¿eh? Que lo juro Hostia, no había reforzado nada, melones La madre que los parió Hacia piano, ¿vale? Ha reforzado todo el sitio ahí Yo oponía mis trampitas, ¿eh? No sé, no sé Todo estaba haciendo algo Eh, piano Le he dado si me lo pago Joder, que he muerto al rato, tí Bien, Ryan, te he cortado Ah, que me has quitado tú Ah, no, no, no La has rematado No, no, no Si él no le daba con la copita Lo he matado así Vale, vale Hostias Me cago en... Perdón, perdón Me he asustado Una piano Hostia, tío Que no lo han chifado Calón, entre que he tenido que romper Entre que he tenido que tal Luego, encima, la madre que los parió No ha reforzado ni uno He puesto yo dos refuerzos Había ocho refuerzos maricos, loco Voy a poner los lancas Abrir rotaciones Yo, para que os sepáis No tengo que reforzar Yo se lo abro rotaciones Ario, uno de pilares, ¿vale? Vale Ojos blancos La izquierda Fondo izquierda Fondo izquierda en principio Ahí Ahí lo tienes Bajaron, ¿eh? Vale, bien No tengo más info, ¿vale? Solo de pacería Y lo siento, gente, por el grito Me ha asustado, tío Así como Me cago, tío Estaba tan en... Joder, tengo otras tantas cosas, tío Iba a poner ahí ahora justamente Y voy a poner el mute Y voy a poner todo A tiempo, tío A decirme también más cosas Sin info, ¿vale? Sí Vale, muerto de nuevo, trampita No Trae luz, trae luz ¿Hay otro más contigo, Ré? Otro más Sí Ay, le salta justo Nos trae Bien hecho, igualmente Qué pena Sí, con el dinero de mí Qué pena, tío Y mira que siempre Solo soy yo el que está en piano, gente Para evitar eso Y siempre me cargo a la persona que está ahí Siempre Qué susto me ha dado, tío Ey, por cierto Tenéis que reforzar No me jodáis Es que no habéis reforzado ni uno Ni uno, eh Ni uno La verdad Estás poniendo alambres y los arunis Ya, pero Hostias Pero me tardas en poner alambres y arunis 45 segundos Hostias Exceptuando Capkan Mutes por tema de rotaciones Y... Soliz Y Soliz Todo el mundo reforza Bueno, porque dicen No, es que No, es que Tengo que poner alambres y tal Y no, eh Ruka Las alambres y la tra... Ya, coño Se tenía que poner todo Se ha puesto yo Los dos refuerzos Este viene de rotaciones Iba a poner los mutes Y cuando estaba reforzando Venía una varo Me la ha cargado Iba a poner un mute Me ha venido por la espalda Digo, tacho No, vea, tío Voy para allá Venga, reforzado Voy a poner yo Mira el lance Porque disparo Y sale el rato, eh Tío, qué locura Vale Vale Voy a coger esto Pongo mutes Que no me he puesto ni uno He escuchado un dron En piano Vale Hay un dron Vale No, fiel es Tenía que haberlo puesto aquí Vale Voy a verlo otra vez Me voy a cagar en su estirpe India, tío No lo he escuchado Raiden, corte y comentar Vale Ok Estoy bien aquí A ver si lo veo Está arriba Está arriba delante, ¿no? Vale Es que no puedo aguantarle pixel Vale Tengo mucho acá Vale Voy a trozar nada Vale Buena, bien, amigo Me abren aquí, ¿vale? ¿Vale? Gracias Mierda Vaya, vaya P*** que he tirado Tira la ventana en notas Creo que el de ventana lo mató, eh Ah, sí? Vale, gracias Creo que sí Gracias, ahí Vale Abren aquí, ¿vale? Cuidado, corteles, Raiden La ventana No voy de aquí, ¿vale? Estoy en hatcho No la soy Vale Si entra, yo lo puedo matar Vale Ah, tenemos el castle ahí Vale, vale Vale Vale, está eso ahí Perfecto Eh, ¿ha tirado uno aquí? Creo que eso era pisma, eh ¿Por todas? Creo que tengo en rojas uno, eh Ahí lo tenemos Nueva, nueva helicóptero Entró, ¿entró Freezer? No puedo aguantar Freezer No puedo aguantar Freezer Mira lo que he escuchado al Ezra Flipper Nada, ni, ni, ni No llegan Mira, en su cámara ni disparado, tío ¿Cómo hemos vuelto tan rápido todos? En un momento En cocteles entró Yana y me mató a mí a... Claro Pero no habían dos ahí Está quedando un plan Por eso Está, entró y nos mató O sea, entró por otra ventana De las que estamos corriendo En Rapper Y no escucháis a Rapper Pregunto, eh Pregunto La verdad es que yo no lo he escuchado Vamos a otro score Si perdemos ahí es que somos muy malos Y más puntos Tiene que hacerse, amigos Me cansé de la ventana A ver, lo que tenéis que hacer con las ventanas Es romper los cristales Si romper los cristales Es imposible que no lo escuchéis A no ser que llegues corriendo a otro lado Como va a pasar a mí No lo escucháis Había en Castle Y estaban todos rotas Todas las ventanas estaban rotas La de Castle Pues entonces no lo entiendo Vamos a hacer fuerza primero Vale, que abra mi amigo el Smoke ¿Cómo es posible que el Smoke abra rotaciones? Lo que antes era Castle Y yo tengo que hacer a todos No tiene sentido La pongo aquí más que nada Para que ese tío no rompa Aunque va a romper igualmente Si pasa mismo Vale Hola, aquí intento romper Es que mira que ha hecho ¿Qué coño es eso? Si no es algo ¡Hala! Venga, dame Está embombado Venga Las cristales Están todos igual que antes Muerta llana Vale Bueno Vale Venga 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 Nos ponemos situados listos, bien Miro las cámaras, vale, hay que ir a break Nada, no miro nada ¿Dónde ha roto eso? Por fumadores, me parece No, no sé que se rompió Vale, la vas tirando para romper el mute de brecha Sí, abrieron Bajo hatch Mordaz Me han roto un alambre, no sé dónde tenéis puesto un alambre, vale No sé si es en pilares o en nueva trampilla Creo que es el new hatch, eh, donde ha empezado Atrás, ven, cuidado, que no te espalde en baño Normalmente iba a ser aquí El new hatch está, vale Tengo piano, ¿no? Sí Buah, es que Están en fumadores, me abren acá en... ¿Qué pasa? En freezer Entra baños Muerto Aguanta para ahí, ¿vale? Uno baños Vale Lío en rojo, ¿vale? Voy para blancarse ¿Algo contigo, Ari? No, ¿no? Pero, sí, cuidado el pierdo, el borde de la amplia Estoy yo contigo detrás, ¿vale? Muerto Vale, últimas rojas Vale No, a ver, no tengo mi favor Ahora viene roja, ¿verdad? Sí, vení para acá Buena Hasta la maña He metido un poquito de presión A ver, lo malo A ver, lo malo Que justamente cuando me he tirado Me ha metido el lío Me ha visto que me caía Venga, ahora sí que sí Hasta aquí Venga, igual que antes de bien Vamos, chavales Venga, venga, venga Lo he dicho Cuando he escrito más las ventanas A no ser que no se hayan abierto los cristales y tal Al final es complicado que no se sepa que están en ese rap Y lo he dicho A no ser que Entres en una habitación como me ha pasado a mí De que venga a hacer muchas cosas La ronda está de multa y que me han matado con las pandas De que venga a hacer cosas Y me pare o lo que sea Es raro De lo más se escucha todo eso Incluso se escucha de Cuando entran en rap Si viene, chaval Si viene Dice, carmel no me deja comprar créditos Porque hay un error o algo Pues me imagino que sí Si para que no te deja hacer algo Por cualquier cosa Un error Estamos ya acostumbrados Igualmente, si es un error para comprar créditos Tranquilo que van a asustinar en menos de una hora Sí, sí Esto no es smoke A ver que voy a prender dos cámaras Vaya Solis, has dicho, vale Vale He pillado una IQ, vale Para ver las cámaras Sí, a Solis Porque Sí, te he tenido una Solis Porque esa Solis La Valkyria va a estar tirando cámaras De abajo Tirando este cuarto Seguís, soltad vosotros Vale ¿Alguien quedó a la Transvisa? Voy Voy A un C4 justamente en esta posición ¿Vale? Ah, situado para defensa Vale Tengo una cámara ahí para frente Bueno También hay mutes Mal puestos Más mutes Hay un montón de mutes Hazlo para romper mutes Tengo que hacer muta vuelta Carabelo Sí, te lo pongo Ahí lo tienes Vale Uno de la ventana No lo puedo romper Tienes... No lo puedo romper con nada Tengo un cócteles Ok Me voy yo para abajo Y lo rompo Espérate Un segundito Que ponga esto Venga Con tu cámara no puedes caro Listo Rompí Vale Bien Voy a buscar ahí a la Solis Sí, anda Ahí no, Freezer Encarga los vosotros de dronear Encarga los de dronear Piano, ¿vale? Ok Está con vosotros Eh, Rompí Con is muerta Vale Qué pena Vale, ¿y piendo todo lo mando? Atrás de la barra El... ¿Para cócteles? Cócteles Lleva hacia blancas En baile, la Valkyria Cócteles Pasó bomba atrás de la barra No quería hacerse de la caramelo ¿Dónde está? Vale Ok Ahí estamos Lo tengo Sin mute Con smoke No tengo drone cerca Pero bueno Tengo 20 segundos ¿Qué cubre? ¿El capi? ¿Puedo plantar por ahí? El capi es el random Vale El hatch no hace el smoke Vale, ¿no va a bajar? Sí, te voy a Ay, la espalda Se ve que tenía que tapar la espalda, tío Pimpale, pimpale Se ve que tenía que tener al mute cerca Pero no tan cerca Estaba metiendo un freeze en la puta rata, tío De fucking rata De ratatouille No pasa nada, eh Lo hacemos Quiere que defendamos abajo cocina Ya una vez que hemos ganado arriba Todo estupendo Abajo, dice también mi compa Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, hombre, tranquilo Ya está bien, hombre Voy a irme yo arriba ¿Qué ha ido antes? ¿Aquí he ido yo con pulse? Sí, ¿no? Oh, este no ha sido No, este no ha sido Un bote Ah, no, un lese no ¿Qué coño he ido antes? Una solis No, solis no era, tío ¿Qué coño he ido antes? Vale Se ha ido algo No sé ¿Qué coño he estado yo defendiendo? Aparte de mute Solo mute, ¿no? Creo que sí Creo que sí Creo que sí Vale, vamos al lío Voy yo a cerrar Tampillas arriba Encarados de las defensas Rotaciones, etc No hay nada por acá Vamos al lío Voy a cerrar porque Sí, sí, cierra, cierra O... A ver, entre... Bueno, hay dos afk Pero... Sí, sí, por eso Voy a cerrar Sí, vale Bueno, dos Espero que no me ha hecho Espero que no se olvide Que soy warden, la verdad Por temas flash y los esmeros Me sobran dos Voy a meter esto aquí No, no voy a meter nada Voy a poner un deseo No hay el hambre Tiene que sacar las puertas de la bomba Vale Salto aquí, está el no Info de trampa Ahí brava Ah, te la has comido Vale, oh Dios Vale Sí, me la he comido Me la he comido toda Que lo pego Si te aseguro en punto Puedes ver la cámara, ¿vale? A ver si veis algo Ok Eso es pasilla abajo del freezer Voy a aguantar que no vengan arriba No sé qué ha dicho Me viene a remontar El diablo te vas en pastelería ¿Algo dice freezer? No hay info Me está cerrando el puto vergas No me he escuchado Es complicado, gente Como en esto lo he dicho Él me ha escuchado de antes Me ha visto de antes Me ha disparado de antes Cuando necesito pinges Tiene que haber hecho breakfire Sabéis que va a estar ahí Cuando no lo sé Tampoco puedo desvelar mi posición ¿Sabes? Y van ahora a abrir arriba, tú Y van ahora a abrir arriba Voy yo, me escuchas, ¿verdad? Sí, sí, te escucho Vale, únicamente tengo la de preparación, ¿vale? Hacia bakery Te dronea, Nelly Gente, es muy raro De que Puerta Te puse a poquito A poco, ¿vale? Puerta hacia atrás Te sigue, ¿vale? Te sigue Es un pack Ojito Está bien jugado igualmente, ¿vale? Está muy bien jugado igualmente No tiene ningún sentido Lo que ha hecho el full C ese, tío O sea, se espera ahí Hasta... No lo sé No pasa nada, amigos Está bien jugado No pasa nada Está muy bien Estoy imprimido No, está bien, coño Ha sido una partida igualmente ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo